El portavoz de gobierno, Víctor Soler, ha anunciado los plegos de contratación para el arrendamiento de vehículos que irán destinados a la renovación de la flota de coches de la policía local de Gandía. Parlando del detalle de la flota de vehículos que deberá contar, evidentemente, con todos los accesorios homologados necesarios para su función, se dividen en cuatro vehículos, clase turismo en cabina para detingidos, dos vehículos clase turismo sin cabina para detingidos, dos vehículos clase 4x4 y un vehículo clase furgó para los atestados. Cal recordar que el gobierno del Partido Popular ha hecho de la seguridad ciudadana un de los pilares de acción de la gestión municipal en estos cuatro años. Y para trabajar es necesaria también tener unas herramientas, en este caso una flota de vehículos que esté modernizada y que esté actualizada durante esta actuación. Se ha aprobado el convenio con la Real Asociación de Caza y Tiro Mondúber para la gestión, utilización y mantenimiento de las instalaciones de plat de chiquet. Nosotros, como ayuntamiento, lo que hacemos es señalizar accesos, enllumenar, adaptar para que los minusvales y personas en movilidad reducida puedan acceder y el control y la vigilancia policial. Cal destacar, en todo caso, la identidad de esta asociación porque hace el uso y el mantenimiento del plat de chiquet. Se ha solicitado una subvención a la Consejería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, enmarcada dentro del Plan Empleo Conjunto que ha impulsado la Generalitat Valenciana con el apoyo de las diputaciones provinciales y ayuntamientos. Estamos hablando de alrededor de 30 lugares de trabajo, que serán 30 vecinos y vecinas de Gandía que podrán acceder al mercado laboral con este plan de ocupación conjunta. Gracias por ver el video.